La verdad que un poco amargado por la situación que se dio ayer en el día de Mendoza en el campeonato argentino porque bueno, habíamos preparado muy bien este objetivo, el argentino con ganas de hacer un buen resultado y que pasen estas cosas ya la verdad que te amargan y te quitan entusiasmo pero nada, ojalá que se arreguen las cosas y para que sea lo mejor para el próximo argentino y bueno, el futuro del ciclismo Bien, vos cuando te enteras de la situación, en qué momento de la finalización de la carrera cuando te enteras de esta conclusión y cuál fue tu primera reacción Bueno, me entero faltando 5 kilómetros para ya culminar la carrera porque se tenían que dar dos vueltas a dicho trazado que eran algo de 12 o 15 kilómetros lo que iba a ser la vuelta y quedaban dos cerca de 30 kilómetros para el final donde ya se empezaba a definir la carrera Bueno, me reacciona en un momento con el comisario que nos informa si estaba loco lo que estaba haciendo porque bueno, con el equipo, con la estrategia que veníamos haciendo era de tratar de enganchar a los jugados y bueno, si bien a los primeros kilómetros lo teníamos a 3 minutos ahí ya estaban a 20 o 30 segundos como mucho así que ya cambiaba la situación de la carrera y bueno, que nos viene esa noticia por ahí ya se nos complicaba el panorama de engancharlo en ese momento estaba al lado mío Labriano Rosas y Daniel Juárez que éramos los hombres que íbamos a quedar en el segundo corte Bueno, mi orden fue decirles que venía bien para sprintar y que se pusieran a tirar pero bueno, ya se terminó la carrera después cuando tenemos que volar a mano derecha en una rotonda, en una banderillera y es donde se confunde todo que se va para el lado de la llegada Ah, claro Entonces ahí fue cuando llegan ustedes vos en algún momento, obviamente ustedes aunque venían de la dirección en que venían ustedes se encuentran de frente con el resto del pelotón, ¿no? Claro, claro teníamos que dar un circuito por dentro del parque y en ese momento no había banderilleros así que las motos policía, los comisarios siguen de largo es ahí donde siguen los punteros de largo y bueno, nosotros seguimos atrás de ellos donde los punteros embalan en bajadas y en bajadas y después vuelven a embalar subiendo donde retoman en la rotonda ahí que está dentro del parque ¡Gracias! 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 ¡Gracias!